Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que tanto de tu ser se duele Y no sabes cuánto Ven a caerse tan solo como mírate Que cada paso es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejar de ti Que los minutos me acechan y todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como eres tan sola Que no estaba guapa sin cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no ganan nada de nada No me enseñaste como estar sin ti Y te bendito de este corazón Si tú te asimba lo perdí Por todo el viejo si todo acabó No me enseñaste como estar sin ti Olvidarte si nunca fue en ti Y ayer después me desangra Amor es la locura que ha desesperado Amor es no tenerte o haberte olvidado Toda mi vida se apaga Mi mundo se cierra Amor es pedirte y gritarte que vuelvas Que estoy de bajada Mi alma está en quiebra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte mi amor Que vuelvas por favor ¿A qué condena y qué dolor me has sentenciado? ¿A qué condena y qué dolor me has sentenciado? No meятиro como estar sin ti Ciudad de este corazón Modena que iras en quiebra Toda mi vida se apaga Adiós en quiebra Y hasta la fe da Amor es pedirte y gritarte que vuelvas Soy de bajada Mi alma está en quiebra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte mi amor Que vuelvas por favor A que condena y que tu dulce me has sentenciado A mi puerta y que tu dulce me has sentenciado Soy yo, a que siga aquí, soy yo, ya he dormido en ti Mírame bien, es la última vez Soy yo, a que siga aquí, soy yo, ya he dormido en ti Mírame bien, es la última vez Esa mujer que te viste una vez Soy yo, a que se mató Soy yo, siempre me has dormido en ti Y me ha 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 dormido en ti Mírame bien, es la última vez Soy yo, siempre me has dormido en ti Y me ha dormido en ti Que tu dulce me has dormido en ti Y me ha dormido en ti ¡Vamos, tibéia, tibéia!